Antes de continuar con el vídeo quiero haceros una propuesta y es que si llegamos a 500 me gusta y este vídeo tiene muchísimo apoyo lo que haremos será regalaros a uno de vosotros una de las ofertas que hemos gastado en el vídeo de hoy Así que nada, estad muy atentos porque os cuesta 15 euros, o sea, os voy a regalar 15 euros para que podáis conseguir el nuevo moto especial que aparte es la leche del cordero Así que nada, ya sabéis, darle un buen like arriba, compartirlo con vuestros amigos para poder llegar a los 15 me gustas y aparte que el vídeo pues eso, tenga apoyo y sea como la recompensa que os doy a vosotros Así que nada chicos, ahora sí que sí, vamos a continuar con el vídeo que por cierto, este vídeo en principio no lo tenía pensado subir pero es que me he picado tanto que he dicho, pues mira, ¿sabes qué? Voy a subirlo y vamos a ver si hay suerte Así que nada, ahora podréis ver el resultado, me voy a gastar 15 euros, quiero conseguir el emote especial que tenemos aquí, ¿vale? El de MrBeast, he visto que hay protips muy tochos y honestamente tengo que conseguirlo Pues gente, aquí ya tenemos la compra, tanto como las fichas de MrBeast, como lo que se dice en los billetes y 3100 gemas, not bad Ahora chicos, vamos a salir a la ruleta y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte o no La verdad, estoy bastante nervioso, vamos a ver si nos toca, ha pasado, tiene pinta de que no nos va a tocar Ojo, ojo, ojo pues casi, ojo pues casi, nah, esta skin no bro, esta skin no, vale, entonces no pasa nada si lo vemos pasar, ¿no? A ver, venga, vamos a darle a otra, a ver si nos toca chicos Tengo fe, son 8 tiradas, son 15 euros, vamos a ello gente, se puede, se puede La hemos visto pasar, pero bueno, seguimos teniendo fe, seguimos teniendo fe, quédate, quédate Ay, esta no, esta no la quiero, ay Dios mío Qué cerca gente, qué cerca ha estado, venga, otra, otra, otra Tengo fe, ha pasado dos veces cerquísima, esto quiere decir que nos tiene que tocar dentro de muy poco Esta es la ocasión, nah, se fue a la verga, se fue a la verga chicos, se fue a la pinche verga y me vuelve a tocar esta Impresionante, bueno, no pasa nada, aceptamos, ahí estamos y seguimos dándole Por favor, tiene que tocar, por favor, eh, bueno, ya es que no, no sé qué hacer, no sé qué hacer Ojo, puede ser, puede ser que sí, puede ser que sí, sigue, nah tío, pero se ha quedado al ladito, eh Se ha quedado bastante cerca, qué maldita rabia Bueno, hemos desbloqueado la de Hachi, que no la tenía, así que bastante, bastante guay A ver si nos dan todos los duplicados, ahí era ya, 50 puntos, perfecto Y seguimos dándole chicos, quedan cuatro, queda la mitad, queda la mitad Ha pasado tres veces muy cerca, o sea, por favor, por favor, esta tiene que ser, esta tiene que ser Nada, nada chicos, otra vez esta esquina asquerosa, de verdad, no ha pasado nada Quedan tres intentos, se confía, se confía chicos, vamos por favor Que son 15 pavos bro, que son 15 euros Por favor, eh, no toca, no toca, no toca, no toca, no toca, no toca chicos Nah, yo ya no tengo fe, yo ya no tengo fe, quedan dos intentos, si no me han equivocado, correcto Por lo que vamos a darle, pero vamos, lo que se dice la fe ya la he perdido, eh Lo que se dice la fe, tío, hemos gastado ya seis Han estado al lado, pero nada, nah, es que me hace falsas ilusiones Es que me hace fal, ya no se ni hablar, me hace falsas ilusiones Es tan belgais, no puedes ser tan mala persona, por favor Venga, vamos, confío, nada, es que en verdad no confío, es que le he dado por darle Es que le he dado por darle, mira, se fue a la chingada, wey Se fue a la chingada y encima me toca este, me cago en todo, omitir, es que no quiero ni verlo En fin, pues nada chicos, acabéis de ver ahora mismo como acabo de gastar 15 euros para absolutamente nada Vamos a darle otra vez, te imaginas, no, 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 no Gente, se me ha ido totalmente la pinza y me voy a gastar otra vez 15 euros para ver si me toca o no Yo ya es lo último que me gasto, si no me ha tocado, no me ha tocado Me daría mucha rabia porque son 30 euros en total, pero, pero bueno, escúchenme, me he vuelto loco Me he picado, lo siento mucho, me he picado Aquí tenemos otra vez la compra, perfecto, le damos al ok La verdad que esta oferta, cuántas veces te la puedes comprar, bro O sea que sigue estando aquí En fin, vamos a darle y a ver si tenemos suerte o no Eh, de verdad, estoy muy nervioso, me ha gastado 30 euros, tío O sea, no puede costar tanto, no puede ser tan caro, 30 fucking euros, gente De verdad, vale, ahora sí, ahora sí No me lo puedo creer, encima de esta skin, me cago en la leche A ver, por favor, que están jugando con mi sentimiento, bro Y esta, es nueva esta, esta acaban de sacar ahora Bueno, ni tan mal, la verdad Eh, vamos a seguir, gente, de verdad Qué rabia, por favor, es que me toca ahí al lado Es que me hacen la timadiña Me hacen el amago Me dicen que sí, pero luego que no Me dicen que sí, pero luego que no Ay, Dios mío, nos acerca Nos ha acercado Madre mía, gente Es que de verdad, son 30 euros 30 euros, qué dolor Bueno, vamos a darle otra tirada, a ver si tenemos suerte Rezo que sí, rezo que sí, gente Por favor Nah, eh, no va a tocar, eh Ni de broma, ni de broma toca, chicos Dios mío, de verdad, está súper lejos Míralo ahí, míralo ahí Uf, eh, tenéis fe, porque yo no, la verdad Pero bueno, si alguien tiene fe, darle un buen pulso arriba Suscribirse al canal si no estáis Y vamos a darle, chicos, otra vez Eh, ya no sé cuántas veces llevamos en el vídeo de hoy Pero, no, no confío Esta vez no confío En esta no confío Otra vez, tío, de verdad Que no quiero el hachi Qué asco Qué asco, gente Además que ahora voy a tener de billetes de Mr. Vispada Y regalar, o sea, impresionante Pero bueno Vamos a esperar aquí que se vaya rellenando todo esto Poco a poco Madre mía De verdad, tendrán que hacer una animación un poquito más rápida, eh Tarda demasiado, pero bueno Uy, casi lleno el banco de fichas de estas Vale, pues ya vamos por la mitad Ostras, qué rápido, chaval Pero bueno, pero bueno Ya vamos por la mitad Madre del amor hermoso Que ya me he gastado 7 euros y medio Ya me he gastado 7 euros y medio, gente Madre mía Bueno, 7 euros y medio más los 15 de antes Sabes que son 22 euros Pero bueno Eh, vamos a ello Ojo Nah Ni cerca Antes al menos me hacía el amago Antes al menos me hacía el amago Es que ahora ni eso, chicos Es que ahora ni el amago Me quedan 3 Pero ni el amago, gente Madre mía Ya 5 de duplicar Bueno, a ver, vamos a seguir, eh Tres Tres monedas, chicos Tres monedas Vamos a ello Recemos un Padre Nuestro Para que nos toque Por favor, quiero ver todo el mundo En los comentarios rezando un Padre Nuestro Sigue, sigue, sigue Ni cerca estaba, chicos Ni cerca Tío, de verdad Qué asco me da ver esta animación A ver si lo arreglan, por favor Que se tarda demasiado Se tarda muchísimo Gente, para una maldita cigrada Cago en todo Vamos Complétate, asqueroso Complétate, asqueroso Es que lo peor Si le das a omitir No te los da Entonces tienes que esperar Si o sí Te los tienes que esperar Si o sí Pues nada Aquí seguimos esperando Perfecto 150 Ahora duplicamos Bien Y ahora tenemos que conseguir 1000 A la verga Bueno, pues entonces ya Olvídense Me quedan 2 Seguimos teniendo fe, chicos Seguimos teniendo fe Quedan 2 Por favor 2 2 monedas, gente Que he tenido en mi posesión 16 en total O sea No puedo ser tan desgraciado Vamos a hacer una cosa No voy a mirar Me voy a dar la vuelta Vale, gente Como no me toque Eh, me retiro de YouTube Por favor O sea 30 euros me he gastado 30 euros, gente 30 euros Más no quiero Más no me voy a gastar De hecho Vale Lo voy a dejar a propósito Para que solamente sea Darle un click Y vamos a intentarlo Le he dado, gente Le he dado No escucho nada No sé qué está sucediendo Me cago en la leche del cordero Voy a contar hasta 5 4 3 2 1 Me voy a dar la vuelta Y me cago en todo lo cagable 30 euros a la verga, wey No sé si ha estado cerca o no Creo que no Pero me cago en todo Me cago en todo Es que no sé si gastarme otra vez dinero Eh ¿Qué hago, gente? Mira Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a muchos likes Lo volvemos a intentar Eh, ¿cuántos? No sé Muchos, muchos likes Si hay mucho apoyo en este vídeo Lo volveremos a intentar Pero No más rentado Para nada, eh Para nada más rentado, gente Qué dolor Qué dolor Mira esto, tío Ay, Dios mío En fin F F en el chat